Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Yo soy Jen y el día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante. Y es que no hay nada peor que planear un viaje y que después algo pase por algún requisito que olvidamos, no podemos hacer el viaje o no podemos ingresar como tal al país. El día de hoy les voy a hablar de cuáles son esos requisitos que ustedes deben tener en cuenta a la hora de viajar a México. Y esto es muy importante sobre todo para México porque, como saben, hay un tema ahí bastante delicado de todo el tema de cruce desde México hacia Estados Unidos y por eso es que muchas veces el proceso de migración allá no es fácil o puede ser un poco demorado, puede ser un poco más complejo de lo normal. Sin embargo, finalmente este es el trabajo de toda la gente que está allí en migración y lo importante, lo primordial, es que llevemos todo lo que necesitamos para no dar pie a ningún problema. Por supuesto que tengamos muchísima paciencia si es que nos empiezan a preguntar más de la cuenta y demás, tener claro todo lo que vamos a hacer, llevar cada uno de los requisitos y así va a ser mucho más fácil pasar por este filtro de migración y disfrutar de unas vacaciones o de un tiempo allí en México, bien chévere. La verdad es que a pesar de todo este tema que les comento de migración y de toda esta cosa de pasarse a Estados Unidos y demás, los requisitos son muy sencillos y son, de hecho diría que como los básicos que piden prácticamente en cualquier país del mundo. Y el primero es uno pues que es indispensable y es el pasaporte. Algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que deben estar vigente pues durante el tiempo que ustedes van a estar obviamente allá en México su pasaporte. De hecho México como tal no tiene como tal una cláusula o algo que diga debe tener vigencia todavía de 6, 5, 3 meses o debe haberse sacado. No, la verdad es que simplemente debe estar vigente el pasaporte durante el tiempo que vamos a estar en México. Sin embargo, y acá sí importantísimo, las aerolíneas sí pueden poner alguna condición de vigencia. En su gran mayoría las aerolíneas piden que del momento en el que voy a viajar todavía tenga de vigencia por lo menos 6 meses mi pasaporte. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos 6 meses ahí siempre de Gabela porque aunque México no lo solicite como tal, es posible que si tu pasaporte se vence en 4 o en 3 meses, la aerolínea ni siquiera te deje abordar ya por políticas internas y no por políticas como tal de migración en México. Otro requisito indispensable es la forma migratoria múltiple digital. Exactamente así ustedes la pueden buscar desde su navegador o les voy a dejar el link acá en la caja de descripción. Acá es esta página como tal, ustedes van a ingresar, van a crear una cuenta y lo que van a hacer es llenar pues toda la información que nos solicitan allí que son los datos de nuestro pasaporte, tiempo de estadía, cuál es nuestro motivo de viaje, cuánto tiempo nos vamos a estar, por qué aerolínea estamos viajando, dónde nos vamos a hospedar, cuánta plata llevamos. Se podría decir que es como un resumen de las posibles preguntas que nos van a hacer en migración pero en un formulario. Hay aerolíneas también que de hecho te la exigen para abordar entonces mejor mientras estamos esperando lo hacemos de una vez. Ahora, dice también dentro de los requisitos que no necesariamente se tendría que hacer ya que lo pueden hacer incluso cuando estén ahí en México pero como recomendación mejor háganlo estando acá en Colombia antes de abordar y así ya van tranquilos con su formulario lleno. Allí incluso después les llega como un soporte o comprobante de registro y ese es el que van a mostrar allá en caso de que se los soliciten. Ahora vamos a hablar de esas posibles preguntas que nos van a hacer en migración y es que dice de hecho cuando ustedes entran a la página a revisar cuáles son los requisitos que el personal de migración estará o tendrá la autoridad de pedir comprobación de su motivo de viaje o de visita al país. ¿Cómo se hace esto? Y acá son esas preguntas típicas que nos van a hacer y por eso les decía que aplicaba no solamente para esta migración de acá de México sino estas son como generales para la mayoría de países. Tengan en cuenta también y les voy a ser acá muy sincera hay ocasiones en que ni siquiera preguntan nada de eso hay otras en las que sí te preguntan mejor dicho hasta la hora y fecha exacta en la que compraste el tiquete pero hay otras en las que ¿dónde te vas a quedar? Aquí, listo, ya, sigues. ¿Cuáles son esas que sí o sí debemos tener así súper presentes y que son claves? La primera obviamente es cuando nos vamos a devolver o cuando vamos a salir de México nuevamente sea porque regresemos como tal en este caso a Colombia o porque nos vamos hacia otro país pero no basta solamente con decir no, me voy a acabar una semana, me voy el próximo viernes no, seguramente para comprobar como tal esto te van a pedir el tiquete de salida del país como les digo, sea para otro país o sea de retorno para acá, para Colombia lo importante es que migración tenga la seguridad y pueda verificar que tienes como salirte del país esa es una pregunta que sí o sí van a solicitar entonces ya saben, tiquete de salida del país lo otro que te van a solicitar o que te van a preguntar es ¿qué vienes a hacer? ¿cuáles son tus actividades? y en este caso puede que te soliciten el tema de los tours pero como mínimo tú debes saber qué lugares quieres ir a conocer obviamente no, si dices que vas a Cancún no vas a salir con que quieres conocer, no sé el estadio de Guadalajara con cualquier cosa si ni siquiera está ubicado ahí debes conocer por lo menos lo típico lo más conocido para decir no, es que quiero ir a Chichen Itza deberías por lo menos saber que se llama Chichen Itza o mira, no he comprado los tours pero pienso ir a Chichen Itza pienso ir a Isla Mujeres pienso ir a bucear en tal parte como cuáles son esas actividades y que a ellos les quede totalmente claro que si tienes un plan real de vacaciones y que si tienes algo programado o planeado para disfrutar como tal pues de la ciudad en este caso les hablo de Cancún porque es a donde fui la última vez pero esto aplicaría realmente para cualquier ciudad del país otra cosa también es que te van a decir y dónde te vas a quedar y acá también digamos que vamos a tener dos opciones una obviamente es un hotel que dentro del hotel pues se puede incluir el hotel que compraste o que separaste directamente en la página del hotel o un Airbnb o un Booking lo importante es que tengas como tal la reservación que indique cuántas noches te vas a quedar la dirección del hotel incluso un número telefónico porque ellos también lo pueden verificar otra forma es si tienes una carta de invitación y en esta carta de invitación tienes entonces a una persona que obviamente acá esto debe incluir nombre de la persona dirección, teléfono porque esto lo van a constatar e importantísimo la persona que te está invitando debe decir en la carta que esa persona va a correr con todos los gastos de tu estadía durante el tiempo que vas a estar obviamente esto debe ser verificable deben poder llamar a la persona poder confirmar que si va a cuidar de ti o va a responder de ti más o menos durante el tiempo que estás diciendo que vas a estar ahora si no vas para donde un amigo vacaciones o algo sino de una empresa vas a ir a hacer alguna actividad puntual también debe ser la empresa la que debe darte una carta de invitación en la que especifique qué es lo que vas a ir a hacer por cuánto tiempo lo vas a ir a hacer dónde te vas a quedar mientras lo vas a hacer o sea deben especificar absolutamente todo porque de cierta forma la persona o la empresa que está haciéndote esa invitación está haciéndose responsable de tu estadía de tus gastos de tu alimentación hospedaje y demás todo esto por supuesto como les decía debe ser verificable es decir si fulanito me está invitando después deben poder llamar que la persona conteste garantizar que sí es la dirección que están colocando allí y todos los datos que se colocaron en la carta queden verificados para que no tengan ningún problema otra pregunta y esta va a depender también creo que mucho de los días que dices que te vas a quedar y todo esto bueno te la pueden hacer o no pero también es importantísimo que lleves cómo soportarlo es el tema de solvencia económica es decir migración necesita garantizar que tú vas a tener el dinero suficiente para poder estar los días que estás diciendo que vas a estar en México y además haciendo las cosas que dijiste que ibas a hacer de hecho dicen que debe ser como mínimo 50 dólares por día por persona es decir si vamos a estar tres días en México pues necesitaríamos poder demostrar 150 dólares por persona para garantizar esa solvencia económica ahora acá viene un punto muy importante y es que tú los puedes llevar en efectivo y cuando te pregunten simplemente sacarlos y mostrarlos o la otra opción es llevar una parte en efectivo otra parte en tu cuenta de ahorros en tarjetas de crédito y demás pero ¿qué necesitas para poder demostrar esto? porque no es cuestión solo decir acá llevo 50 dólares y los otros 100 los tengo en la cuenta de ahorros debes llevar por supuesto algo donde puedas mostrar sea un extracto bancario o la verdad lo que yo más recomiendo es descarguen la aplicación como tal de su banco donde ustedes puedan consultar como tal el extracto puedan consultar el saldo actual tanto de su cuenta de ahorros de tarjeta de crédito de forma que si les piden pues ustedes simplemente puedan presentarlo ahora también pueden hacerlo solamente con tarjeta de crédito o con su tarjeta débito así no lleven nada en efectivo lleven muy poquito en efectivo lo importante es que tengan como demostrarlo porque si no pues por más que si tengamos el dinero dentro de la cuenta o en la tarjeta si no tenemos como hacerle ver al de migración que tenemos la solvencia económica para estar durante el tiempo que dijimos y haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer pues no va a ser válido lo que estamos diciendo y sería como una opción para ellos para decir que no nos dejan ingresar al país porque no tenemos la solvencia económica para el tiempo que decimos nos vamos a estar en México si lo ven hasta acá son los requisitos como tal que sí o sí debemos presentar la mayoría de países no necesitan visa para ingresar como tal a México sin embargo siempre es mejor que ustedes verifiquen del país de donde son si necesitan o no necesitan visa para ingresar desde Colombia no necesitamos visa podemos ingresar solamente con nuestro pasaporte ahora si bien estos son los requisitos y te quiero hacer varias recomendaciones y cosas a tener en cuenta y para estas recomendaciones lo primero es que de verdad tengan mucha paciencia respiren profundo a veces no es que uno no lleve uno de los requisitos sino que los nervios del afán del mal genio de algo no sabe cómo contestarlos entonces al fin y al cabo ellos están en toda la potestad de darnos o no ingreso al país así que mejor llevamos todos los requisitos nos tranquilizamos llegamos con paciencia y respondemos todo para que nos dejen ingresar normal y como les digo esto es para México y para cualquier país del mundo cosas que deben tener en cuenta es posible si por ejemplo ven que ustedes como que titubean así con las respuestas como que en vez de decir chicharitza dijeron por allá otra cosa bueno no sé cosas así como que no las convenza de todos a ellos es posible que incluso les digan que deben dirigirse a otro lugar a tener una entrevista ya personalizada ustedes y la persona o las personas con las que vayan y allí les van a hacer todavía más preguntas van a verificar lo que ya les han preguntado a ver si responden lo mismo si no si realmente están seguros de la información que están dando incluso yo la verdad nunca lo he vivido pero incluso sé que pueden llegar a quitarles el celular supongo yo que para entrar a verificar si hay algún tema de conversaciones o bueno no sé pero lo pueden hacer como les digo yo nunca lo he vivido incluso lo de la entrevista en México no lo he vivido lo viví para regresar a Guatemala que si es una entrevista y si obviamente dan nervios y todo pero desde que contestes bien pues ya no pasa nada en México la primera vez que fui si tuve inconvenientes pero fue porque nos revisaron la maleta como 150 veces de hecho iba de luna de miel nos tocó hasta mostrar fotos de que nos habíamos casado hacia un día esculcaron todo sacaron absolutamente todo de la maleta nos hicieron eso como dos o tres veces abrieron los paqueticos como de unos postrecitos que llevaba todo eso obviamente da mal genio es estresante pero bueno al fin y al cabo háganlo y ya déjenmene entrar entonces esos son los requisitos para entrar tengan en cuenta que puede variar les aseguro que en algún momento pueden ir y tal vez solamente les digan cuando se devuelve en tres días y ni siquiera les pidan nada y los dejen seguir pero siempre es mejor llevar todo por si las moscas es mejor que sobre y no que falte y menos que nos vayan a dañar unas vacaciones así planeadas de hace mucho tiempo allá en México hasta acá vamos a dejar este vídeo ya saben cualquier pregunta comentario si es que hay un requisito así que el día que ustedes ven este vídeo dicen uy no pero si ayer salió que ahora tenemos que presentar tal cosa déjenlo por favor en los comentarios no olviden suscribirse seguirme en Instagram y estar muy muy pendientes a un próximo vídeo bye 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 un próximo vídeo Gracias.